El primer eje que tenemos nosotros en cuenta, primero, es un buen análisis del mercado donde vamos a encontrarnos. Nosotros tenemos muy claro que allá donde vamos lo que tenemos que hacer es ir a contribuir. No vamos a enseñar nada, sino a insertarnos dentro de una sociedad, de una forma de hacer, de una forma de trabajar, casi disimularnos entre el paisaje, pero al mismo tiempo ofreciendo cosas distintas, diferenciándonos, ofreciendo metodologías, formas de hacer, formas de actuar, que son diferentes a las que se están ofreciendo en ese mercado. Si no se cuida la reputación, estamos perdidos en cualquier sentido. Vivimos en un mundo que no tiene fronteras. Lo que nos pasa hoy aquí, mañana lo conocen o en unas horas lo conocen a miles de kilómetros. Una empresa que no actúa con responsabilidad en un lugar del mundo sabe que su reputación va a ser afectada gravemente en cualquier otro lugar del mundo. No podemos, en ningún caso, cuando abordamos un proceso de internacionalización, sea la empresa que sea, pensar que puede actuar de una manera en un país, por ejemplo, con responsabilidad en su país de origen, y actuar, sin embargo, con ciertas dosis de negligencio y responsabilidad en otros mercados, porque al final se sabe y porque al final eso afecta gravemente a la reputación global de la compañía y le elimina o le suprime esa licencia para operar. El director de comunicación en un proceso de internacionalización es clave para hacer algo como dotar de coherencia a todo lo que es la política de comunicación de la compañía, de un país a otro. Que no haya virreinatos, es decir, grupos actuando de una manera de forma diferente a lo que se está decidiendo desde la sede central, por ejemplo. Que los procesos de comunicación sean simultáneos, que los procesos de comunicación se basen en mensajes comunes, en formas de actuar comunes. Yo creo que la clave es que el director de comunicación asuma ese rol, que lo asuma de verdad con liderazgo respecto al proceso de internacionalización y eso podrá dar resultados y ser un éxito en lo que es respecto al cuidado de la reputación.